Auspicia el siguiente programa Esa Logística Grado Cero Transporte de Mercadería Refrigerada y Congelada Dos empresas al servicio del cliente Montiagudo 630 Capital Federal Teléfono 4911 1642 www.esalogistica.com.ar www.gradocero.com.ar Laboratorio Dr. Enrique Yovine Sociedad Anónima Gurruchaga 1124 Capital Federal Teléfono 4773 0644 J. Dapelo Consultora Inmobiliaria Avenida Mariano Castex 3489 Canning Teléfonos 3974 2883 y 5075 0066 Puerta Delta Centro Náutico Hace de la navegación una experiencia diferente Teléfono 3974 2883 www.puertadelta.com.ar Las Moras Pilar Teléfono 0230 469 3188 www.lasmoraspilar.com.ar Unión Obreros y empleados plásticos Avenida Pavón 4175 Capital Federal Teléfono 5168 3239 OSPIP Obra Social del Personal de la Industria del Plástico Avenida Pavón 4175 Capital Federal Línea gratuita de consultas las 24 horas 0800 222 6774 www.ospip.org.ar Fundación CAD Centro de Apoyo al Discapacitado Con amor y por amor José Mármol 1372 Capital Federal Teléfonos 5168 3200 y 5168 3201 www.fundacioncad.org.ar CIEP SRL Internación Domiciliaria Roque Sáenz Peña 547 Piso 1 Capital Federal Teléfonos 4342 1392 y 4331 1551 www.ciepsrl.com.ar ACIPROF Seguridad Privada ARREGUI 6253 Capital Federal Teléfono 4641 4838 Transporte SECHI Logística y distribución de equipos médicos Teléfonos 5431 7732 y 5431 7735 TransporteSechi arroba hotmail.com www.transportesechi.com.ar Centro Quinésico Nuestra Señora de Guadalupe Ramón Carrillo 2559 San Martín Teléfono 4755 4614 www.centro-mediokinesico.com.ar Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático desarrolla acciones sostenidas en la atención del área y pone al alcance de todos los individuos, la familia y la comunidad un abordaje de carácter interdisciplinario que mejora la calidad de vida Actúa en la prevención y rehabilitación y está compuesta por profesionales de trayectoria que se encuentran abocados a brindar contención y orientación psicológica Nos encontramos nuevamente en Ático, cooperativa de trabajo en salud mental Vamos a hablar con su presidente y fundador, el doctor Alfredo Grande Doctor, un gusto volver a verlo, ¿cómo le va? Para mí también, ¿qué tal? Muy bien Hablamos en diferentes entrevistas acerca de diversas afecciones que se dan psicológicamente en los individuos Pero el tema que queremos tomar hoy, doctor, es ¿qué pasa con la tecnología? ¿Cuál es el lugar que ocupa a nivel familiar? ¿Y qué es lo que cambia en la familia? Bueno, yo creo que ha cambiado mucho La discusión es si es para bien o para mal Esa es la vieja discusión de todo Cuando apareció la imprenta, los telares, todo el progreso tecnológico Se arrastra una discusión política y ética El descubrimiento del núcleo atómico Como las revoluciones que se fueron dando a través de los tiempos Son revoluciones científicas, exactamente El cambio de paradigma implica siempre una Todo tiempo pasado fue mejor El tema de la tecnología hoy Hay algo muy importante Que la tecnología es hecha accesible a todos y a todas Hay una accesibilidad de la tecnología Que hace 20, 30 años era impensable Una computadora era algo para sectores ¿Cómo lo fue de alguna manera la escritura? Lo que popularizó la lectura fue la imprenta Antes no leía nadie porque era para los conventos Y muy pocos sabían leer Nadie Nadie Le damos absoluta importancia Claro Que es la base de una cooperativa Es la base y es el techo, es todo Se rompe el lazo solidario Incluso los abogados, que saben de todo Hablan del afectu societatis O sea, que en una sociedad Si no hay afectu societatis La sociedad no puede seguir Son abogados Por ejemplo, esta entrevista Podrá ser vista, pero que por muchos A través de un vínculo digital De un blog Pero nosotros estamos acá Haciendo la entrevista Hay conferencias a distancia y demás A lo que voy es a esto La tecnología no prohíbe el encuentro Lo que la tecnología ofrece Es una versión caricaturesca del encuentro Que es lo que se llama el vínculo virtual Cuando nosotros tomamos lo virtual El lugar de lo real Ahí aparecen los problemas Sí Es cuando, perdón doctor, ¿no? Cuando nos vamos apartando Y cada vez estamos más solos Con ese vínculo virtual Pero estamos más solos Creyendo que estamos muy acompañados Claro Ese es el equivoco Para mí peligroso Si nosotros pudiéramos potenciar Y de hecho, lo estamos haciendo acá Lo real del encuentro O sea, estamos acá nosotros Nosotros hablando Con lo virtual Eso tiene un grado de amplificación maravilloso Concretamente puedo estar viendo esta entrevista Alguien que no me conoce a mí No te conoce a vos No conoce nada Pero de pronto lo encuentra y lo ve Que hasta sería muy beneficioso Es absolutamente beneficioso Y por eso yo soy un cospicuo militante de Facebook De Twitter, ¿no? Porque me dan herramientas Que yo puedo llegar a gente Porque yo mando un trabajo por Twitter Y de pronto alguien lo retuitea a 20.000 seguidores Claro ¿Cómo hago yo para llegar a 20.000 personas? Imposible No soy dueño de ningún medio masivo de comunicación El alcance es increíble Exactamente Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando lo virtual ocupa el lugar de lo real No sé si es claro Sí, sí Esa virtualidad existió siempre Los famosos casamientos por poder Eran virtuales O sea, se casaban personas que no se conocían O sea, que no es que la tecnología inventó la virtualidad Lo que la tecnología actual hace Es darle a la virtualidad un soporte electrónico que nunca tuvo Un sueño es una virtualidad El enamoramiento es virtual Pero no tenía el soporte electrónico Ahora que lo tiene Soporte electrónico que son concretamente dispositivos Que antes no existían Es decir, la nanotecnología Es decir, la tecnología de lo ultra pequeño Que nos permite, por ejemplo Como hay ahora, relojes celulares Relojes que uno ya no necesita ni... Ni siquiera el celular Ni siquiera el celular Ya es una antigüedad el celular Ahora, la pregunta No sé si es del millón Pero bueno ¿Eso es bueno o es malo? Perdón, doctor ¿Dónde está el término medio de todo esto? No hay término medio Ahí está No hay término medio El término medio es un lugar de pasaje Uno puede, como pasa Y se está descripto Es decir, personas que están semanas conectadas Y hasta pueden morir Estén conectadas felizmente O personas que dicen Ah, yo la tecnología no la entiendo Yo no sé nada de computadora Yo no sé nada de... Yo no sé nada de nada O sea, desde el ignorante absoluto Hasta el alienado Claro Yo, más que punto medio Yo creo que es un equilibrio dinámico Donde uno entra y sale todo el tiempo Yo no reemplazo hablar... Es decir, yo no tengo que elegir entre hablar con un amigo en un café O chatear por internet No tengo por qué elegir una cosa y la otra O hacer las dos cosas Y perdón, la cultura del argentino De sentarse con un amigo café mediante Es muy común Que a lo mejor en otras culturas no se ve tanto Sí, yo salgo poco Pero lo que a mí me parece muy absurdo Es suponer que alguien Porque, por ejemplo Tenga un perfil o dos perfiles en Facebook No va a querer charlar con alguien Se hacen las dos cosas Yo ayer hablé con dos amigas Estuvimos en un lugar comiendo Y después ese vínculo sigue por Whatsapp Sigue por Facebook El tema es justamente entrar y salir De algo que antes no había Porque, por ejemplo Hablo de mí Yo tengo 66 años Y la cantidad de gente que yo he perdido Porque uno se mudaba Y perdía el teléfono O nunca tenía teléfono Hay una famosa película No sé si te la acordás Que se llama Algo para recordar Sí Excelente película De Gary Grandi De Bora Kerr Bueno, donde ellos Por un accidente se separan Casi una década Porque, claro No tenían ni el mail del otro Ni el celular del otro No tenían manera de encontrarse No tenían manera de encontrarse Entonces Que lo virtual potencie el encuentro Es maravilloso Pero yo digo Primero el encuentro Del encuentro sale un vínculo Y ese vínculo Que es en definitiva Una identificación Puede ser virtual O puede ser Cuando uno piensa en alguien Y es virtual también Entonces no hay que creer Que la virtualidad Viene con la tecnología La tecnología La tecnología le da A lo virtual Un soporte electrónico Claro Como más poder todavía De lo que se tenía Lo concretiza Vos tenés en tu mano Un celular Si Le estás mandando un whatsapp A alguien que está Por ejemplo En Europa Si Mejor dicho No está en Europa Está en el whatsapp Ni siquiera interesa Dónde está Claro Ya no importa Bueno Pero es alguien Que vos conocés O que no conocés Bueno Cuando Te habrá pasado Armas a través de una red Un contacto con alguien Y después lo conoces Hay una familiaridad Que potencia mucho el encuentro Claro Como un preconocimiento A distancia Exactamente Pero no hay que Yo creo que el tema De lo que yo llamo La cultura represora Es que sigue anclado en eso ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? ¿Qué querés? ¿Estudiar o bailar? Como que hay que elegir Una u otra Y no es así Pueden estar las dos juntas Hemos llegado A la conclusión deseada Tienen que estar juntas No hay que elegir Entre la computadora Y un café Es absurdo ¿Depende del equilibrio De nosotros mismos, doctor? Sí Pero depende además De los mandatos culturales Que te obligan Por ejemplo La figura del nerd ¿No? Esa figura Del hiper tecnologizado ¿Viste? O si no El piora Que no estudia nada Se copia Además que en muchas películas Está estigmatizado Hay una marca De la cultura represora Es que vos No podés hacer todo Tenés que elegir ¿Viste? Y hay cosas que hay que elegir Pero en la mayoría Se puede hacer todo Como vos decías El equilibrio Bueno ¿En qué proporción? O sea Yo puedo ser Psicoanalista Militante social Hago algo de deporte Cooperativista Yo puedo hacer todo Lo hago todo bien No Lo hago todo En la misma proporción No Pero nadie me impide Tomar un café Con amigos Y al día siguiente O a esa noche O durante el mismo café Con amigos Mandarle un chat O mandar un whatsapp O como hago Con un hijo mío Que vive en Brasil A través de Skype Hablar con él Claro Que uno continuamente Está mirándose Y conectado Pero por eso digo Hay toda una mirada Que para mí Es muy reaccionaria De ver a la tecnología Como un demonio Al mismo tiempo Esa persona Que demoniza la tecnología Va a su casa Y prende el aire acondicionado Con un control remoto Claro Entonces hay una gran hipocresía Ahora ¿Qué es lo que pasa? Después viene otra cosa Que es La industria de Cuando algo se pone Una escala industrial Vos por ejemplo Tenés un iPhone 5 Y hasta que no tenés El 6 Y después el 7 No vivís Bueno, esa es una alienación Pero no podemos Ver el rostro A través de su caricatura No, no, no Es una mala estrategia El rostro Es el vero icono El verdadero rostro Sí Que se puede caricaturizar Y seguro La religiosa Que es caricaturizado ¿Qué tiene que ver El sentimiento religioso Con el mandato religioso? Cuando se decía Yo soy católico Pero no practicante ¿Qué significa eso? Bueno, significa que Evidentemente Puede tener un sentimiento religioso Pero no va a misa No sé lo que Y demás O hace todo lo que La iglesia prohibía Por ejemplo El divorcio Entonces Ahí hay un desencuentro Que yo creo Que se puede saldar Uno no tiene Por qué elegir Entre tecnología O un fin de semana En el campo Hacer las dos cosas Puedes hacer las dos cosas Es malo Hoy Y hay mucha propaganda Lo ponen Un campesino Que está Ahí en un lugar Como se dice Donde no hay nada Por ahí tiene señal De internet Y se conecta Por ejemplo El telégrafo Es decir El salto Que fue pasar De las palomas mensajeras Al telégrafo O habrá Digamos Es difícil dimensionar La clase de Reuters De noticias Empezó con palomas mensajeras Sí Entonces Había que elegir Entre el telégrafo Por ejemplo O encontrarse con alguien No El telégrafo Te permitía Conectarse con gente Que si no No te podías encontrar De todas maneras O sea Que yo creo que El tema es Integrar Integrar Todo el tiempo Es un esfuerzo Pero es un lindo esfuerzo Lo peor es decir Bueno Que lo nuevo Se lleve a lo viejo O que lo viejo Resista a lo nuevo No hay que integrar Y yo creo que La salud mental Es eso Es integrar Integrar Todo lo que se pueda Parte de la conducta De cada uno Para darle a su tiempo Cada cosa en su tiempo ¿No? Como corresponde Sí El concepto de integración Lo podemos retomar En otro momento Es un concepto importante Queda para la próxima vez Alfredo Queda para la próxima vez Doctor Alfredo Grande Como siempre Un gusto estar aquí Para mí también Buenas noches Ático Cooperativa de Trabajo En Salud Mental Teodoro García 2578 Capital Federal Teléfono 4553 3800 Distribuidor Cañón SRL Beruti 928 San Fernando Teléfono 4725 1000 Protección Mutual De Seguros Del Transporte Público De Pasajeros San Luis 3140 Capital Federal Teléfono 4129 7391 ARMD Asistencia Respiratoria Mecánica Domiciliaria Catamarca 1950 Oficinas 8 y 9 Martínez Teléfono 4717 6001 Ecoterra Sociedad Anónima Avenida Roca 3034 Ullingham Teléfono 4665 1661 Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina Combate de los Pozos 235 Capital Federal Teléfono 4951 9445 Nefrología General Belgrano Benito Pérez Galdós 4732 Quilmes Teléfono 4250 1344 Industrias CUNY SRL Nicolás Granada 3551 Capital Federal Teléfono 4624 4788 Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico Perú 590 Piso 4 Capital Federal Teléfono 42121 7100 Taller Naval Andrés Palmiciano Tucán 1910 Tigre Teléfono 4731 5210 Transporte Silvio Constantini SRL José H. José H. Martínez 2057 Villa Maipú Teléfono 4755-0635 Metalúrgica Pucará Ferré 2642 Capital Federal Teléfono 4918-5871 Ipsi Venezuela 110 Ipsi Venezuela 110 Piso 10 Oficina J Capital Federal Teléfono 4342-7245 Hipercámaras Centro de Medicina Hiperbárica Buenos Aires Sánchez de Bustamante 1175 Capital Federal Teléfono 4963-6879 Mario Lonera Todo tipo de trabajos en lona Teléfono 4296-1982 Camino de Cintura 931 Luis Guillón LoneraMario.com Transporte Polifrone Entre Ríos 2057 Avellaneda Teléfono 4228-8676 Asociación Judicial Bonaerense Departamental Quilmes Almirante Brown 147 Quilmes Teléfono 4257-7928 Centro Abramovic www.flebologiaweb.com.ar 4816-0253 Río Bamba 747 Capital Centro Médico Rubén Darío Salud Obras Sociales Prepagos Sargento Salazar 1407 A metros de Jaureche Urlingam Teléfono 4665-8889 www.rubendariosalud.com.ar 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 www.rubendariosalud.com.ar